Carga teléfonos móviles mucho más rápido que los cargadores de coche más habituales 5V, 1A y además tiene un tamaño y peso mínimo 9,7 x 6 x 3,2 cm y 20 gramos. Se trata de un USB 3.0 que según aseguran sus creadores Ugreen es capaz de cargar un 50% de la batería en solo 30 minutos de los iPhone 12 sobre 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, XS, XS Max, 11 Pro, si bien es compatible con los protocolos de carga rápida más habituales como PDQC 3.0, 2.0, Huawei FCP, Samsung AFC que permiten dotar de energía rápidamente a todos los smartphones iOS y Android, iPad, tablets, GPS y otros dispositivos USB. Este USB también puede detectar los dispositivos y la tecnología QCPD para ofrecer una corriente apropiada a dispositivos como cámaras, tablets, MP3, etc. Incorpora un sistema de protección múltiple para evitar una posible sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura o un cortocircuito. Este cargador de coche USB para smartphone admite la utilización simultánea de dos dispositivos con una salida de corriente 4.8A, aunque si se utiliza de esta forma la función de carga rápida se desactiva. Asimismo cumple con los protocolos de carga rápida más habituales como PDQC 3.0, 2.0, Huawei FCP, Samsung AFC que permiten dotar de energía rápidamente a todos los smartphones iOS y Android, iPad, tablets, GPS y otros dispositivos USB. La carcasa es de aleación de aluminio, protege contra rasguños y ayuda a disipar mejor el calor. Cuenta con clips de bloqueo que evitan el contacto deficiente para ofrecer una carga de manera estable incluso en carreteras con baches. Encaja perfectamente en el mechero de coche y al mismo tiempo, es fácil de enchufar y desenchufar. La salida tipo C es compatible con el protocolo de carga rápida PDQC 3.0, 2.0, FCP, AFC, mientras que la conexión del puerto USB A es compatible con el protocolo de carga rápida QC 3.0, 2.0, FCP, AFC. De todas estas prestaciones por un precio de 14,99 euros a través de Amazon como puedes comprobar a continuación. La salida tipo C es compatible con el protocolo de carga rápida QC 3.0, FCP, AFC, La salida type C es compatible con el protocolo de carga rápida QC 3.0, FCP, AFC, con el protocolo de carga rápida QC 3.0, FCP, AFC, alagra,